El Grupo Municipal del Partido Popular ha hecho un balance agridulce de este año 2019, especialmente porque después de las elecciones de mayo perdieron el gobierno del Ayuntamiento, aunque Jaime Carnicero siempre creyó que se alcanzarían acuerdos como el Madrid, Murcia o Andalucía. No obstante, el portavoz del PP aseguró que han ofrecido en diversas ocasiones su colaboración a los actuales responsables. A pesar de que les hemos hecho ofrecimientos sinceros de reunirnos tanto en público como en privado, para trasladarle nuestra experiencia, para trasladarle también nuestra gestión, para trasladarle también cuáles son los diferentes problemas o las diferentes soluciones, como son los proyectos EDUCI, que se podrían plantear, han rechazado de manera constante nuestra mano. Si rechazas la ayuda buena, mala o regular, con nuestro granito de arena que podríamos aportar a personas que hemos estado gobernando durante 12 años, pues nos encontramos que se cometen fallos garrafales, como ha sido en materia de fiestas. También rechazó que no hubiera dinero en las arcas municipales. Cuando están hablando de que no hay dinero, o justificando su, haciendo una campaña de humo, que es el que no hay dinero, que no hay dinero, no hay dinero para lo que ellos quieren, porque sí hay dinero para gastarse 180.000 euros en la cabalgata de Reyes Magos o más de 30.000 euros en la caja de música de la Plaza Mayor. Es decir, que claro que hay dinero, claro que hay una buena gestión económica, claro que hay unos buenos resultados económicos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que pasa, lo que falta, es que hay que saberlos gestionar. Y se mostraron preparados para volver a gobernar la ciudad en cuanto sea necesario. Somos un equipo, un grupo municipal que estábamos preparados para gobernar en su día, que estamos preparados para gobernar en la actualidad y que estaremos preparados también para gobernar en el futuro. Y brindamos nuevamente nuestra disposición total y absoluta a colaborar con el equipo de gobierno en los proyectos importantes para la ciudad de Guadalajara. Todos los miembros del Grupo Popular quisieron aprovechar la comparecencia del balance del año para felicitar las fiestas a todos los guadalajareños.